¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video, adivinen dónde estoy. Adivinen, a ver, les dejo. 3, 2, 1... Sí, me encuentro en Inazuma. Los que miraron arriba, a la izquierda, el mapa, yo creo que se dieron cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo en Inazuma? Les voy a dar un poco más de tiempo. 5, 4, 3, 2, 1... Estoy farmeando este dominio de materiales de arma. ¿Por qué estoy farmeando un dominio de materiales de arma de Inazuma? Bueno, a ver, miren, pongo aquí a Xiangling y les voy a dejar entonces 3 segundos para que respondan. 3, 2, 1... Estoy subiendo el arma nueva que le tengo a Xiangling. Y miren, justo ha salido el sol y ha iluminado a Xiangling porque ahora mi Xiangling yo creo que va a ser poderosísima. ¿Qué arma nueva? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas porque se me olvidó contar el pity y tiré una multi en el banner de armas y pasaron cosas. Esto pasó. Déjenme, por favor, que les muestre. Aquí está mi Xiangling. Y como pueden ver, miren, tiene el arma de Shogun Raiden. Luz del cegador. Solamente al nivel 60. Lo sé, lo sé. Es que la estoy subiendo porque no tenía, por supuesto, nada farmeado para esta arma. Y es que no esperaba tenerla, la verdad. Pero bueno, les voy a contar exactamente qué es lo que ocurrió. Aquí estamos en los gachapones. Como ya saben, ya tiré por Kinnish y me salió. Gané el pity. Y la verdad es que me he quedado con bastantes deseos. Ahora tengo 86. Y bueno, también falta que ahora están llegando los correos del aniversario de Genshin. Y hay muchas recompensas. Así que la verdad no he tenido problema para seguir juntando más deseos. Gracias a que he tenido muy suerte en los banners de personaje. Tanto de Mualani como Kinnish. Entonces dije, bueno, está este banner de arma. Y dije, está el arma de Kinnish. Que me gusta mucho este personaje. Y está Luz del cegador. Que si bien es el arma de Shogun. La verdad es que sé que a Xiangling le sirven todas las lanzas posibles. ¿O no? A muchas lanzas le sirven a Xiangling. Pero esta le sirve también a ella. Entonces dije, vamos a hacer una tirada. Y también porque, bueno, las armas cuatro estrellas están bastante bien. Entonces dije, sí, ya, voy a intentarlo. Pero yo sabía que tenía ya pity acumulado. Pero no sabía cuánto exactamente. Y pensé que no pasaría nada. A ver, déjenme que veamos cuánto pity tenía. Aquí tenemos entonces tres. Y vamos a ir contando. A ver, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. Poco, poco pity o no. Cuarenta, más uno y más los otros tres. Cuarenta y cuatro de pity. Desde orgullo celestial. Porque, uff, claramente en el banner de armas no he tenido muy buena suerte. Y no he tirado mucho que digamos en general. He tirado muy, muy poquito en el banner de armas. Tenía cuarenta y cuatro de pity. Salió muy pronto. Con razón. Yo dije, voy a tirar una multi. Porque no creo que haya avanzado mucho en el pity. Y bueno, salió. Y si se preguntan si es que gané o no gané. ¿Qué senda tenía? Y la verdad es que sí. Tenía activada la senda de la lanza. Porque la verdad es que prefería que me saliera la lanza antes que la espada de Kinnish. Ya que Kinnish ya tiene una muy buena espada. Cuatro estrellas. Y la verdad es que hace tiempo que quería una lanza para Xiangling. Me da mucha risa. Les voy a mostrar aquí. Les voy a dejar la miniatura que ya tenía preparada hace tiempo. Para un video que estaba haciendo. Que estaba muy en preparación. Todavía no la había avanzado mucho. Y era un video de mí intentando conseguir la captura. La típica lanza de Xiangling y también de Shon Raiden. Esta lanza de la pesca. Ahora en el 2024. Es algo que muchos de ustedes me han recomendado. Me han dicho. Anda, anda a pescar. Y saca la lanza. La captura es buenísima. Es muy buena. Pero chicos. Tengo que aceptar que odio. Odio pescar. Y esa lanza no la quería. O bueno. La quería. Pero no quería pescar. Y como pueden ver. Aquí están mis cuatro miserables armas cinco estrellas. No suelo tirar en los banners de arma. Y aquí solamente tenemos el arma de Nubilet. Y ahora esta lanza de Xiangling. Junto con estas dos. Que no sé por qué me salieron. Ojalá en vez de púa celestial. Me hubiese salido la lanza de Xiao. Realmente eso sería genial. Me encantaría perder un piti con la lanza de Xiao. Por favor. Espero que algún día se cumpla. Ah. Y acabo de ver que me han salido dos orgullos celestiales. Se me había olvidado. Así que bueno. Estos días estaré farmeando en este dominio. Para poder subirle su nueva lanza a Xiangling. Hasta el máximo. Y yo creo que con esta arma se quedará. Yo estoy muy contenta. Porque me he salvado de tener que seguir pescando. La verdad es que no quería. Me sufría muchísimo. Me daba mucha mucha rabia. Que esa arma cuatro estrellas tan buena. Solamente se pueda conseguir pescando. No quería la captura. Así que bueno. Ahora tengo entonces esta arma. Y estoy muy muy contenta. Y bueno. En el futuro quizás. Si es que uso a Shogun Raiden como DPS. En el típico equipo de Shogun Raiden. Y no como ahora que la estoy usando en maestría. Con equipos Dendro. Si alguna vez uso una Shogun Raiden así. Voy a tener ya lista su arma. Cuéntenme en los comentarios. Qué arma le tienen ustedes a Xiangling. Porque la verdad es que a ella le sirven muchísimas lanzas. Creo que también la Joma le sirve muchísimo. Y bueno. Es que hay tantas lanzas para ella. Yo antes la tenía con Favonius. Y también la tenía con la de... Esa de maestría. Que se me olvidó cómo se llama. Déjenme que veo. Que mucho tiempo la tuve con esa lanza. ¿Dónde está? Déjenme que la busco. Esta de acá. La de perdición del dragón. Pero también se la ponía a Hu Tao. Entonces por eso creo que esta Favonius la tenía Xiangling. Sí. Así que bueno. Finalmente ya no necesita esa arma. Y ahora tiene esta de Shogun Raiden. Cuéntenme en los comentarios. Qué arma le tienen a Xiangling. Y díganme si es que fue una buena decisión o no. Yo creo que sí. Porque me salió... No me salió tan cara. Me salió en el Pity 40 y algo. 44. Entonces. Así que está bastante bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.